Bueno, ¿cómo estás? En este nuevo lanzamiento se viene la presentación de Fátima. Bueno, preparado a muchos famosos en la alfombra y vos sos el primero, llegaste puntual, ¿eh? Llegaste puntual. Súper puntual porque vengo también con toda la familia, mi mujer, mi hijo, el que está en la pancita, que no sabemos todavía si es varón o nena, así que muy entusiasmado con mi mamá también, fanática de Fátima. Así que disfrutando una noche de teatro en esta calle Corrientes hermosísima y en esta obra con Fátima, con Tarico, con San Martín, con el mago de Manuel. Vamos a disfrutar mucho. Luis Aldo, hijo de un capocómico, ¿cómo ves el humor argentino hoy? Espectacular, bárbaro, aprendiendo a hacer humor sin estos chistes de antes machistas, permanentemente renovándonos, siempre está bueno aprender cosas nuevas, renovarse y ofrecer lo mejor al público. Pero cuando viene gente que dice, extraño el humor de Olmedo, el humor de Ponce, los grandes capocómicos que... Eran otras épocas, otro tipo de humor. Hay que renovarse, está bueno lo que pasó, yo tengo como referente a mi viejo, imagínate, pero hoy quizás algunas cosas se pueden ayornar, utilizar la tecnología, lo nuevo, pero el humor no cambia, cambia las formas. Bueno, ¿y cómo estás disfrutando la primera etapa del año, que terminó ya la primera etapa en julio? ¿Qué balance hacés? La verdad yo soy un entusiasta, tengo siempre fe que las cosas van a ir siempre para mejor, que nos tenemos que unir los argentinos, terminar con esta grieta absurda, de un lado del otro la política, de feminismo, machismo del otro, creo que tenemos que unir, somos todos seres humanos, estamos en constante evolución y aprendiendo todas estas materias que nos va poniendo la vida, que en definitiva nos recibimos cuando logramos ser inmensamente felices con nosotros y con los que nos rodean. ¿Pensás que el colectivo de actrices sea feminista? Todas feministas, el colectivo de actrices, ¿pensás que son definidas como chicas feministas? No me meto, no me meto en ese tema, respeto mucho, han sido muchos años de opresión, de falta de derechos, de mucha desigualdad, así que todo lo que hagan está perfecto y lo aplaudo, creo que no hay que irse nosotros del otro lado ahora y entrar en otra batalla, en otra grieta, simplemente. Las mujeres declaman cosas, los hombres tienen que declamar algo, se necesita un colectivo de hombres, de actrices. Creo que a nosotros nos han creado también en forma machista, el patriarcado no es solamente del hombre o del padre hacia el hijo, sino las madres, las abuelas, creo que hay muchas mujeres más machistas que los propios hombres, es una forma de ser que se tenía antes y que ahora gracias a Dios cambió para una igualdad mayor, somos diferentes y está buenísimo que seamos diferentes, somos iguales en derechos, en oportunidades y en el respeto. En tu larga trayectoria, ¿has sufrido alguna vez alguna censura, por ejemplo? No, jamás. ¿Por ideologías, por opinar de algo, sobre política, sobre cosas? Yo no la sufrí, no la sufrí, trato de no opinar de política en lo que respecta a la televisión, gracias a Dios siempre hice telenovelas, ficción, después hice programas de humor, comedia o revista y ahora un programa de música. O sea, nunca estuve en mi profesión de locutor, en algún periodístico que me obligara a opinar y trato de no opinar porque en realidad a mí no me identifica absolutamente nadie, ni de un lado, ni del otro de la grita, no estoy afiliado a ningún partido político, aplaudo cuando hacen algo bien del color político que sea y también critico cuando algo está mal y entonces soy totalmente libre. Creo que la política es la única manera de cambiarlo, pero no soy partidista, soy un ser político, me gusta la política. ¿Harías política? Sí, totalmente, pero sin partidos tradicionales. Creo que tenemos que sacarnos las camisetas de yo pertenezco acá, River, Boca, tantas peleas peronistas, antiperonistas, gorilas, fachos, gato, feministas, machistas, siempre nos tratan de dividir y creo que tiene que venir alguien que nos una, que nos una en la diversidad, en las diferentes maneras de opinar y para encontrar en el consenso ideas superadoras para ser más felices, para crear a nuestros hijos. Creo que si a todos les preguntás qué es lo que esperan en la vida, es poder tener a lo mejor una familia, llevar el mango a la casa, tener un momento de parcimiento y progresar. Y San Luis, yo te diría a vos, ¿quién es la futura diva del país? Acá no se usaban a mi dieta porque en algún momento no van a ser más divas. ¿Quién sería para vos? ¿Quién te gustaría? Con el diario del lunes cualquiera puede opinar. Creo que una actriz, bailarina, cantante, es alguien en proceso hasta que llegue a ser una Susana Jiménez, una Moria, una Mirta. También ellas arrancaron con papelitos pequeñitos, algunas de extra, con oportunidades que se les fue dando la vida y con la preparación que fueron haciendo en forma paralela, de estudiar, de prepararse en teatro, en canto, en baile. Creo que llegás a ser una diva, como decís vos, con el tiempo, con el trabajo, con el oficio y con la aprobación del público, es el único que te pone en ese lugar. Por último, para terminar, ¿Pampita podría ser diva? ¿Y qué te parecen los escándalos de Pampita? ¿Cómo la ves? Nosotros miramos muchas noticias, viste que Pampita tiene cuáles hombres que pasaban por su vida. ¿Pensás que necesita el amor? No se vuelve, no sabes nada. Es algo tan personal eso. ¿Qué es eso? Yo estuve solo muchos años y estuve también en pareja y muchas veces me fui mal y estuve grandes periodos solo, dedicándome a cuidar a mi viejo y de repente me llegó el amor, el amor verdadero, ese que te nutre, ese que decís este es para toda la vida porque lo sentís de otra manera y con este formé la familia, con Erika y ahora esperando el segundo hijo. Así que creo que las cosas llegan cuando uno menos se las espera. Bueno, todo el éxito, muchísimas gracias. Saludos a la gente para el Nura Show. Muchas gracias.